11.107 ¡Ay, Dios puto! No te pares, no te pares No, vale, ay, el chato, el chato Bueno, ahí Van a superarte Ay, ya va, ya va No, me da, chico la prueba No, me da, chico la prueba Ya tiene que ser ¿Qué haremos con la música ahora? ¿Qué haremos con el peja? 10.800 ¿Qué haremos? la chata, la chata, la chata 12.79 ya que la has superado a Travolta esta buena ahora esto es porque has venido tu y quieres superarse no la parem no la parem ya sense, camisa dispola te ha superado el récord te lo has llevat el meu? yo que he fet 11.117 este es el máximo que has fet claro, este 12.79 1.400 ¿cuant? xe xe has visto la foto del batallón Pils? xe